Venga, corre, 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 no te prisa, corre, venga, te vas a empapar, sube, vamos, sube. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta mucho el country. Ah, pues nada, entonces te dejo aquí. ¿Algo más te gustará? Me va el folk. ¿Folk? Joder, vamos a peor. Bien, pues venga, vamos allá. ¿De qué conoces a la familia de Sofía? Son inquilinos míos, nos hemos hecho amigos. ¿Tienes hijos? Sí, cuatro. ¿Cuatro? Caray. ¿Quién es? Un amigo. Un tío. Tres, dos, uno, ya. ¿Qué coño hace ese aquí? ¡Joder! ¡Jalum! ¡Deja esa espada! Tenemos aquí al zorro, ¿no? ¿Puede ser demasiado protector? Tú y yo. ¿Tú y yo? Sí, tú y yo. ¿Tú y yo? Porque eso, eso es que hay algo. Era broma. No hay nada. Estamos separados. Vivimos en la misma casa, pero en cuartos distintos. Concéntrate, Inés. En nada más. Me gusta estar contigo. Cada parte de ti. Tú bien. ¿Querrás decir mi tableta? No. ¿Por qué no me lo has dicho? Oye, te lo está diciendo. Oye, te lo está diciendo.